El día de hoy vamos a cocinar picadillo, estilo guerrito. El primer paso es cocinar nuestro arroz en la arrocera con agua y poco sal en la función arroz. Cuando empiece a hervir vamos a cocinar el brocoli al vapor. Queremos cocinarlo por un par de minutos pero queremos que todavía esté crujiente. Y después ponemos el agua helada con hielo para que no cocine más. Vamos a freír la carne y para la salsa vamos a usar tomates enlatados, caldo de res o caldo de pollo. Y vamos a usar especias, hierbas mixtas, paprika almada, comino, sal y pimienta, ajo y chipotle. Puedes usar más chipotle si les gustan muy picante o menos si no les gustan. Para la carne es muy importante que cocinamos por mínimo 5 a 6 minutos porque queremos mucho color. Y luego vamos a agregar nuestros pimientos y la cebolla y cocinamos por un par de minutos hasta que se ablanden. Agregamos la salsa y vamos a cocinarlo por como 5 minutos. Cuando empiece a hervir vamos a taparlo y cocinamos a fuego lento por como media hora. Y está listo. En este momento puedes sazonar al gusto con sal y pimienta. Y voy a servirlo en un bowl con el arroz y brócoli. Si quieren bajar las calorías más no tienen que servirlo con arroz pero vale la pena, está riquísimo. Pueden guardar las ocho porciones en el refri como una preparación de comida. A veces los videos no tienen que ser muy, muy largos. Este fue muy rápido pero mira que voy a comer. Ok, ya me voy a comer porque estoy cansadísimo. Pero si quieren ver videos en el futuro suscríbanse a mi canal y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!